hola bienvenidos a un nuevo vídeo y esto va a ser un poco un vídeo un poco diferente vamos a estar probando chat gpt en su nueva forma avanzada que este hace muy poquito tiempo era prácticamente únicamente para los usuarios premium pero ya lo han liberado poco a poco para las demás personas y nos están dando un pequeño tiempo de prueba para poder estar probando todas estas nuevas funcionalidades y bueno en este vídeo me quiero estar centrando un poco en cómo podemos estar conversando con él así que bueno vamos a empezar con este vídeo no sin entregarles que se suscriban y den like al vídeo y bueno obviamente también me gracias que estás haciendo así que bueno vamos a comenzar y bueno como les digo ya lo han activado para varias personas para que lo podamos estar probando durante algunos minutos sin ningún costo y que estaba únicamente bloqueado para las personas que le estaban comprando completamente pero ya lo podemos estar probando para ver las diferencias entre cada una televisión y bueno me quiero centrar sobre todo en la conversación como sabemos esta herramienta puede ser muchísimas cosas varias cosas de lo que nosotros queramos y que le pidamos pero en este caso me quiero concentrarla únicamente sobre la imagen y la versión que va a ser la conversación con él que parece prácticamente una persona real así que vamos a estar conversando un poco con chat gpt en su modalidad avanzada para ver qué tal nos vamos a estar probando en un iphone y vamos a entrar directamente a la aplicación y ya nos estará saliendo la interfaz y como le digo algunos autoridades están activando esta nueva funcionalidad por lo que únicamente tendremos que darle en este pequeño vamos a crear una canción sonora de audio en el género para comenzar a usar esta nueva funcionalidad que también trae una nueva animación para este modo avanzado de chat gpt así que le vamos a dar clic y vamos a a esperar a que cargas sabes que mejor vamos a hacer otra cosa y vamos a comenzar la idea o algo más en mente dime y nos ponemos a ello que te gustaría hacer ahora sabes cuánto podría costar un viaje a japón claro japón es un destino fascinante puedo recomendarte lugares como tokio para una experiencia urbana vibrante y otto para templos y tradiciones y hiroshima para una profunda reflexión histórica un viaje así se cuáles son los alimentos que le podemos dar a un perro los perros se les puede dar alimentos específicos para perros como croquetas y comida húmeda están formulados para sus necesidades nutricionales también pueden comer algunas frutas y verduras como zanahorias manzanas o calabaza en pequeñas cantidades es importante evitar alimentos peligrosos para ellos como el chocolate las uvas y las de bollas ok muchas gracias y eso sería todo por el momento de nada encantado de ayudarte si necesitas algo más aquí estaré y bueno como ven una vez que terminamos todo lo que hemos hablado nos da una pequeña transcripción de todo esto y como ven la voz es súper natural yo escogido esta ya que nos permite estar escogiendo entre varias bolsas que tiene ya instaladas y que son diferentes pero creo que que son de las que me parecen más naturales y más bonitas y que realmente parece que estamos hablando con una persona a través de un celular completamente alucinante nos entiende perfectamente prácticamente todo lo que estamos preguntando en diferencia de otras cosas que no suelen entender demasiado bien chat gpt va muy por delante parece que nos entiende prácticamente perfectamente todo lo que nos estamos diciendo pero como vemos y que hasta hace algunas semanas parece que no no pasaba esto como ven con algunas de las preguntas que estuvimos haciendo no responde como ven nos dice que que no tiene permitido por medio de sus directrices está respondiendo algunas preguntas algunas que inclusive no son demasiado polémicas como inclusive la receta de las galletas no me la quiso decir completamente se cortó a la mitad o en el caso de el viaje a japón únicamente me sugerió algunos lugares pero también como que se cortó en algún momento no sé si sea debido a que tenemos la versión completamente gratis o alguna otra cosa que lo estén restringiendo un poco más de lo que hemos visto hace algunas semanas lo estuve probando y prácticamente merecía todo y como ven sigue siendo pero prácticamente perfecto nos responde de una manera súper buena es súper natural inclusive nos da algunos pequeños acentos prácticamente como si fuera una persona con alguna como si tuviera realmente emociones por lo que prácticamente ya estamos con una inteligencia artificial demasiado avanzada pero como ven todavía parece que siguen haciendo algunos ajustes y en algunas cosas se corta o dice que sus parámetros no nos dejan decirnos algunas cosas que inclusive son demasiado inocentes como también en el caso de la televisión nos dice algunas posibles fallas que podrían estar teniendo pero nos parece que no nos puede estar diciendo como una solución completa para que nosotros tengamos que ir a revisarla con un profesional pero por el momento parece que en la anterior versión también nos estaba respondiendo de una manera bastante buena y eso pero parecía que todavía era prácticamente un robot ni con algún pequeño sentimiento como lo hago hace ahora y también muchísimo más fluida es bastante rápido como ven y si no han visto un vídeo anterior en donde estuvimos viendo algunas cosas de las integraciones que están llegando con chat GPT a macOS o a todo el sistema operativo de Apple ya podemos estar usando también chat GPT directamente en nuestro iPhone de manera nativa por lo cual me emociona bastante que es lo que vamos a poder estar haciendo con estas nuevas herramientas en un pequeño futuro que ya estamos podemos ver algunas de sus capacidades que son completamente asombrosas así que bueno que les ha parecido esta pequeña prueba de cómo fluye completamente chat GPT que parece ya prácticamente una persona real me parece que ya tiene sentimientos nos está dando varias expresiones al hablar algunas pausas algunos énfasis en algunas cosas para que parezca que estamos hablando completamente con una persona real y bueno como les digo también con algunas pequeñas novedades con lo cual vamos a poder estar diferenciando lo cual la versión anterior con una nueva animación y también vamos a poder estar escogiendo el tono o inclusive el género de la persona o en este caso de la inteligencia con la que estamos hablando así que bueno que les ha parecido díganmelo en los comentarios a qué creen que se deba que se cortan algunas cosas podrían parecer demasiado inocentes y que no pueden causar ningún tipo de controversia pero bueno díganmelo acá abajo y bueno que les ha parecido estaré leyendo acá abajo sus comentarios así que bueno espero les haya gustado y veremos qué es lo que nos está trayendo en futuras actualizaciones así que estaría le probaron como les digo es completamente gratis durante algunos minutos o horas para que lo podamos estar probando su versión avanzada por un pequeño momento así que bueno que les ha parecido no olviden de suscribirse de darle like al vídeo y bueno obviamente de seguirme en todas las redes sociales así que bueno nos vemos en un próximo vídeo chao